Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Sí, doctor Londoño, bueno, quiero hacer una pregunta porque usted la sabe y la sabemos todos los colombianos. ¿Quién es el jefe de las fuerzas militares, el hombre que dirige todo lo que tiene que ver con el ejército, la policía, todo eso? ¿Quién es? El presidente de la república. Entonces, ¿por qué el presidente de la república, en su condición de tal, le pide al indefenso ministro luchar contra la inseguridad en Colombia? Porque es un incompetente que no ha sabido darnos la seguridad, la abandonó y estamos en manos de Lampa, estamos en manos de los bandidos. El crimen cometido contra esa señora embarazada, cuya suerte final no conocemos, pero no importa, atacar una mujer embarazada para robarle, ese es un hecho. Claro, pero es apenas un hecho demostrativo de lo que está pasando, probablemente en el barrio más distinguido y exigente de Bogotá. Ahí, en las barbas del sátrapa, ahí vive él, ahí, ahí. Sí, yo creo que el tema de la inseguridad se va a convertir en un tema de campaña, ¿no? Porque, de verdad, ya es muy obvio que el país hasta lo dice Human Rights Watch, ¿no? Ya, ¿qué más queremos? Que tiene una, una, todos conocemos la tendencia de izquierda de Human Rights Watch, ¿no? Y si eso es en el barrio de Los Rosales, ¿usted se imagina lo que está pasando en los pueblos del Cauca y de Nariño? Ah, bueno. Y de Arauca, y de Arauca, y del Meta, y de Norte de Santander. ¿Usted se imagina lo que está pasando? Y del Chocó, y en la Guajira, y en todas partes, que estamos en manos del AMPA. Sí, claro. Mire, doctor Fernando, hice una relación de hechos, aprovechando la noticia de Montserrat ayer, de hechos en lo que va corrido del año, terroristas. En lo que va corrido del año, a partir del cese, del fin del cese con el ELN. Estamos hablando del 9 al 19, o sea, en 10 días, hice la cuenta, 17 ataques. Se los puedo nombrar, pero es una hoja y media de ataques de la guerrilla del ELN y las FARC. 17 ataques. Esa es la paz. Sin contar los 23 muertos en la zona del Pacífico, por cuenta del accionar del ELN y las FARC. Entre ellos, tres niños menores de edad, claro. ¿Por qué? Porque se rehusaron a irse con la guerrilla, y otros porque no quisieron delinquir. Ahí por el recodo del country, ahí por el Colegio San Carlos, yo suelo caminar a vecesitas, pero ya no volví a hacerlo. ¿Por qué? Porque me encontré un sábado, como a las 6 de la mañana, con unas cartulinas que decían, si usted transita por aquí, es bajo su seguridad, bajo su responsabilidad. Con eso les digo todo. En eso estamos, doctor Londoño. Bueno, pero vamos para cosas más amables. El tema de los desastres de Fajardo en Antioquia. Sí, más amables. Sí, 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 claro. Pues Bloomberg ha hecho un análisis de la gestión económica que tuvo Sergio Fajardo durante su vida pública, durante lo que lleva de su vida pública, y en especial, pues pone en el ojo en su gobernación, cuando fue gobernador de Antioquia. Asegura que es el candidato favorito en las elecciones presidenciales, lo cual es cierto, él siempre puntea en las encuestas, pero que a la vez, señala Bloomberg, es el único de todos los candidatos que no ha prometido recortes de impuestos. Ahora, dice que después de cuatro años frente a la gobernación de Antioquia, la deuda de ese departamento se había duplicado comparada con la que recibió cuando se posesionó en el cargo. Agrega que la región estaba en saldo rojo en indicadores fiscales, que por primera vez en su historia obtuvo una calificación negativa por parte de Fitch Ratings, y el Departamento Nacional de Planeación rebajó su calificación de sostenibilidad fiscal. Ahora, Bloomberg además lo compara con Gustavo Petro. Dice que en el exterior a Gustavo Petro lo ven como alguien peligroso que puede llevar a Colombia a una situación similar a la de Venezuela, pero que Petro rebajó la deuda de Bogotá cuando fue alcalde de la ciudad, mientras que lo que hizo Fajardo fue duplicar el endeudamiento cuando fue gobernador. O sea, que insinúa que es más peligroso. El matemático, el matemático Vanessa, así lo llama Bloomberg, ¿no? Que es un matemático al que no le fue a ver con los números. ¡Ay, Moncio! ¡Ay, Moncio! Se llama Gustavo Petro Urrego porque es un resentido, además. Bueno, ella lo debe saber, ¿no? Porque pues ella estaba casada con un ex guerrillero y me imagino que se conocen todos, ¿o no? Debes saber de los resentimientos de estos hombres, sí. Bueno, y Fajardo para mí es el gran Pacheco. Bueno, tendremos que recordar quién era ese personaje de esa de Queiroz, el gran Pacheco. Es bueno para que la gente no nos vaya a confundir con Fernando González Pacheco porque de pronto Fajardo piensa que es Fernando González Pacheco, porque doctor, hay gente de malas para pensar o hacen cola para lo mismo. Entonces el hombre de los cachumbos, el hombre que solamente sobre la cabeza de él hay pelo, no hay ideas, de pronto piensa que le estamos diciendo que él es Fernando González Pacheco. Cuéntenos el cuento del otro Pacheco. Ah, se lo voy a contar, pero si me dan un placito mañana le leo los grandes apartes de ese ensayito, es muy breve, de esa de Queiroz sobre el gran Pacheco. Ah, bueno. El personaje que murió dejando una fama de un gran talento. El talento de Pacheco. Entonces alguien se puso a investigar, bueno, ¿y qué rastros hay de ese gran talento? ¿Qué pruebas hay de ese gran talento? Pero el resultado es el que cuenta esa de Queiroz sobre el gran Pacheco. Ah, bueno. Este hombre Fajardo es un gran Pacheco. La gente dice, qué talento, qué matemático, qué talento. Pura paja. Ahí no hay sino paja. Montones de paja, de irresponsabilidad absoluta y total. La gente de Medellín lo sabe porque fue su alcalde. Y la gente de Antioquia también porque dejó a Antioquia en la ruina, en la ruina, endeudada hasta los tuétanos. Ese es un irresponsable y es un incapaz y es un ignorante. El matemático Fajardo. Ay, Dios mío. Si no es por Luis Pérez que llegó a tiempo porque le puso orden a eso allá, porque Luis Pérez, como lo dijimos el 28 de diciembre, allá en la casa de Pablo Arango, Luis Pérez se puede perfilar como el candidato del 22, para que hablemos claro. Porque está haciendo una cosa grande por Antioquia, porque no le da pena ni miedo de nadie, porque para en la raya al sátrapa de turno, al peor, al peor, al peor, al peor de los peores que tenemos sentado allá en la casa de Nariño. Pérez que en su discurso de posesión dijo, recibo una administración quebrada. Claro. Entonces, pasemos, pasemos una cosita cortica aquí. ¿A qué es los candidatos viajeros? Candidatos viajeros, hablamos de Marta Lucía Ramírez y de Iván Duque. Sí. De Iván Duque tenemos, para decir lo siguiente, William, muy exitosa ha sido su gira en España, su visita a Madrid exactamente, donde fue recibido muy bien por la Comunidad Europea. La Comunidad Europea tuvo la oportunidad de reunirse con el expresidente José María Aznar. Estuvo también reunido con el papá de Leopoldo López, con Antonio Ledesma, con los embajadores de la Argentina y del Perú en España. Y pues, hubo un par de reuniones muy importantes con empresarios. Más de 70 empresarios lo acompañaron en una de esas jornadas donde le habló a Colombia y al mundo, por supuesto, de lo que está pasando en este país con la guerrilla de las FARC, con el narcotráfico y lo que significa para Colombia jugársela toda por estas elecciones para cambiar el rumbo de Colombia y volver a la seguridad que perdimos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque me parece muy especial el periplo de la doctora Marta Lucía Ramírez a Venezuela, porque me hace recordar que en cierta oportunidad, no sé si en la administración del doctor Guillermo León Valencia o del doctor Carlos Lleras, se presentó una situación con el Perú. Entonces, viajaba el jefe de la seguridad de Colombia a Lima, creo que le da risa, y entonces se iba a ir de incógnito y aparece en primera página en el diario El Tiempo, de incógnito viaja el director del DAS al Perú a hacer exhaustivas investigaciones. La doctora Marta Lucía Ramírez también quería irse de incógnita para Venezuela y estaba muy bravo porque contaron eso. Pero ni tan incógnita porque sobre las 11 de la mañana vimos el primer trino a través de las cuentas de Camilo Gómez y de ella donde se ve caminar entre góndolas desocupadas en un supermercado en Venezuela y titulaba un medio de comunicación. Ya lo sabíamos nosotros aquí. Candidata a la presidencia viaja a Venezuela para corroborar crisis humanitaria. Ese fue el titular. Se fue por la mañana, volvió por la tarde y quedó enterada de todo lo que está pasando en Venezuela. Usted, mire ese agridulce. Usted, ¿por qué suelta esos agridulces? Y a mí me los acomodan a veces. Hombre, pero yo acepto que lo haga y que vaya a Venezuela y que toque y que palpe y que hable con la gente. Eso está bien, eso está bien. Pero entonces critica a Iván Duque porque critica a Venezuela sin haber ido. Uno tiene que haber ido a Venezuela para enterarse de cómo se robaron ese país, cómo lo destruyeron. Las cifras de la economía no cuentan. Las noticias sobre los atentados terribles contra la libertad de prensa, contra la libertad de la gente. Iván Duque no tiene derecho a hablar sobre Venezuela porque no fue un ratico a Caracas a hacerse retratar al lado de María Corina. Y agredir entonces a Iván Duque porque está en España dictando conferencia con los grandes empresarios de ese país, con los grandes políticos de ese país, para influir sobre Europa en favor de una Colombia que tiene que recuperarse de una crisis profunda a la que la llevó este acuerdo con las Farc. Que ahí es donde tenemos no una objeción sino una pregunta. Nuestra pregunta sigue abierta porque hay algunos que siguen diciendo en la línea de pensamiento de Iván Duque de que el acuerdo con las Farc no hay que acabarlo de todo. No hay que hacerlo trices porque tiene cosas buenas. Seguimos esperando que nos digan qué cosas buenas tienen ese acuerdo. Ese es un compromiso, ese es un compromiso que tiene el doctor Iván Duque con el país. Pero al margen de eso, tiene todo el derecho a hablar con Venezuela sin haber ido un ratico a Caracas. Y la doctora Marta Lucía Ramírez tiene todo el derecho a hablar sobre las impresiones que le causó ese viaje a Venezuela. Pero no condenando a los que no fueron a Venezuela porque entonces no saben nada, porque ella sí sabe todo después de haber estado seis o ocho horas en Caracas. Oh, por amor de Dios. Estaba muy molesta la campaña porque fueron varios de la campaña los que se pronunciaron. Porque Iván Duque hablaba desde España del desastre en Venezuela y de lo que puede pasar en Colombia si no se toma una decisión acertada en estas elecciones. Votando por el Centro Democrático, por lo menos en cuanto al Congreso. Entonces por eso les molestó tanto a ellos. Y nosotros sí estamos en Venezuela. Yo creo que no son más que comentarios que reflejan el disgusto que hay entre ellos dos porque no se han podido poner de acuerdo. Porque Marta Lucía no quiere ese mecanismo que propone Iván Duque. Bueno, Vanessa, pero son competidores políticos. Eso está bien. La controversia, la contradicción política, pues eso está bien. Pero no las descalificaciones. Eso está bien. Sin descalificaciones y sin agravios y sin exclusiones. Bueno, porque la doctora Marta Lucía no le ha podido explicar al país por qué ella y su jefe, su curador o su tutor, Andrés Pastrana, no nos han explicado por qué Alejandro Ordóñez no puede entrar a la gran alianza. ¿Por qué lo quieren sacar? No, no han explicado por qué quieren sacar a Ordóñez. ¿Por qué lo quieren sacar? ¿Por qué? No es una política amplia, pues. No es una política distinta. No tiene ella el respaldo de toda la gente que la admira. Pues juegues esa carta. Para eso es la política. Mientras llega el doctor Luis Alfredo Ramos, que de pronto llega el lunes. Vamos a ver. Y derrote a los demás con votos y derrótelos con ideas. Eso está bien. Pero con exclusiones. Con anatemas. Sea anatema. El doctor Alejandro Ordóñez fuera de aquí. ¿Por qué? Porque me da la gana. No, 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 no. Así. Política así no. Política generosa. Política amplia. Entre personas que compartimos o que comparten unas ideas fundamentales perfectamente compatibles. Yo no encuentro ninguna diferencia de fondo entre lo que está diciendo Alejandro Ordóñez y lo que está diciendo Marta Lucía Ramírez. Con enfoques totalmente distintos. Sí, señor. Viendo las mismas cosas, recuerden las teorías de la perspectiva que hay en filosofía moderna. Yo estoy viendo una naranja y la describo perfectamente. ¿Desde dónde? Desde el punto de vista que estoy mirando. Estoy mirando la naranja y no la miro completa, sino que miro la parte que la veo desde mi perspectiva. Cada uno tiene una perspectiva para ver las cosas, pero es el mismo fenómeno y son las mismas ideas perfectamente compatibles. El respeto por los demás, por las libertades individuales, por los derechos humanos, la búsqueda de la seguridad y del desarrollo económico que es el nuevo nombre de la paz. Algo en lo que no se hace suficiente énfasis. Están amarraditos. Amarraditos. Pues, al general Uzcategui le niegan su derecho a sufragar. Sí, William, el general Uzcategui. Al general, al general, al otro general. No lo dejan ser candidato a la presidencia de la república. A uno que estuvo secuestrado por estos... Al general Mendieta. Exactamente. Pues sí, el general Uzcategui acaba de publicar en redes sociales un video donde narra la amargura que tiene porque no podrá siquiera ejercer el derecho al voto por su hijo, José Jaime Uzcategui, quien tiene el 108 a la cámara por Bogotá, por el Centro Democrático. Esto dice el general y así da a entender el dolor que tiene en su alma porque mientras él no puede votar, los criminales que persiguió sí lo pueden hacer. Y no solamente eso, inclusive postularse a la presidencia de la república. Apreciados colombianos, soy el general del ejército, Jaime Uzcategui. Le serví al país durante más de 40 años con honor, sacrificio y transparencia. Fui condenado de forma injusta a 40 años por los hechos de Mapiripán, Meta. Estoy inmensamente frustrado porque acabo de recibir esta comunicación de la registraduría en la que se me informa que estoy inhabilitado para votar por mi hijo José Jaime, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Lo que más me indigna es que un criminal como Timochenko será candidato a la presidencia de la república y en mi caso ni siquiera podré votar por mi hijo a quien le di la vida y él me dio la libertad. ¡Ay, qué lindo eso! Pido a todos ustedes con la mano en el corazón que voten por él como un acto de justicia. ¡Qué lindo eso! ¿Qué tal, doctor? De manera que el general Uzcategui no puede votar. No puede votar. Timochenko puede ser presidente de la república. Oiga, 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 señor Manuel Santos, a usted no le da vergüenza una cosa de esas. ¿Esa es su paz? ¿Esa es su paz? Eso es lo que usted tiene. Dice Lorena Gutiérrez desde Europa. ¿Cómo nos ven en Europa? El país donde los generales de la república, los que se batieron durante más de 40 años para que pudiéramos vivir libres e independientes, no pueden votar. Pero los peores criminales que ha habido en América, los violadores, secuestradores, asesinos, narcotraficantes, los que ponen las bombas en todas partes, esos no solamente pueden votar, sino que pueden tener partido político y pueden ser candidatos a la presidencia de la república y reciben de regalo curules en el Senado y en la Cámara. ¿Qué tal puede ser? Ave María. Que a usted mañana le diga, no puede votar por Juan Pedro, para que hablemos claro. ¿Qué hace uno, pues? A ver, vamos a otro tema, doctor, porque es bueno hacerle un reconocimiento a un amigo muy querido a quien se le abrieron las puertas de mi gran partido conservador, que es a Santiago José Castro. Pues William, antes de ayer, Santiago José Castro recibió una comunicación del presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade Serrano, en la que le invitaba a regresar a las toldas azules y le decía que respetaba la decisión que tomó en su momento para retirarse del Partido Conservador, pero que lo llamaba nuevamente para que estuviera en el Partido Azul. Santiago Castro contestó el día de ayer una carta muy emotiva en la que recuerda la importancia que tiene el Partido Conservador para la República de Colombia, le recuerda los principios rectores del Partido Conservador al doctor Hernán Andrade al tiempo que acepta la invitación de regresar al Partido Conservador con un mensaje final que indica la necesidad, y así lo expone el doctor Santiago Castro, la necesidad de crear una gran coalición entre todos los que estamos del mismo lado. conservadores que son de derecha, Partido Centro Democrático que es de derecha, pero es un llamado a la unión entre los que estamos luchando por el país. La derecha del Centro Democrático que es muy distinta. Pero me da la sensación de que se fortalece el Partido Conservador, ¿no? Se está moviendo, claro, y está llamando a personajes importantes como a Santiago, por ejemplo. Claro, y como a Miguel Gómez también, y como a Hugo Tobar Marroquín en el C-15. Mire, dice, espero sí por el orden de Colombia que las diferentes fuerzas políticas que comparten la tesis del orden, del amor cristiano, la autoridad, la prevalencia de la sociedad civil sobre el Estado y del bien común por encima de todo interés particular, logren un sano acuerdo que evite la dispersión y retomen el camino del fortalecimiento institucional. Claro, muy bien. De manera, pues, que Santiago José Castro, qué gran figura. ¡Qué gran figura! ¡Qué gran figura! ¡Ave María! Da gusto oír a Santiago José Castro. Esa emoción del 2 de octubre, nunca la olvidaré, Santiago José, cuando usted vibraba con el doctor Londoño y nosotros llorábamos de la emoción cuando ganó el pueblo colombiano. Lástima que nos vendieron y nos entregaron el triunfo. Muy bien. Santiago José Castro es otra de las grandes figuras de la juventud colombiana. Es el más joven rector de una universidad que hay en Colombia. Ese sí podrá ser presidente de la República algún día. ¡Qué talento el suyo! ¡Qué talento! ¡Qué visión del país! ¡Qué figura importante! Ese sí podrá ser presidente algún día. Y en un minuto estaremos con un ingeniero civil importantísimo, doctor en Ingeniería Estructural y profesor del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad de La Sabana. El ingeniero Orlando Arroyo estará con nosotros en un minuto. Son las siete de la mano. ¡Han oído! ¡Han oído! ¡Molse! ¡Al oído! ¡Molse! ¡Qué acelerada! ¡Qué acelerada! ¡No, tú no eres acelerada!